La EPS Comeba dejará de prestar sus servicios del régimen contributivo en 45 municipios de Antioquia. Hasta el 31 de agosto prestará sus servicios de salud la EPS Comeba en 45 municipios del departamento, luego de que la Superintendencia de Salud autorizará el retiro voluntario de la operación de esta compañía de 223 localidades del país. De acuerdo con la entidad, desde el 1 de septiembre la EPS Medimás, Sura, Nueva EPS y Salud Total serán las receptoras de los usuarios de Comeba en Antioquia. Sin embargo, tres meses después, los afiliados podrán trasladarse a otra prestadora de salud siempre y cuando ésta opere en su municipio. El secretario de Salud de Antioquia, Carlos Mario Montoya, aseguró que la administración departamental estará muy pendiente de este proceso y hará las denuncias ante la Superintendencia si hay traumatismos en la prestación del servicio de salud a los usuarios de estos 45 municipios. Los municipios del Oriente Antioqueño donde Comeba dejará de operar a partir de este 31 de agosto son Abejorral, El Peñol, El Retiro, San Carlos, San Rafael y Sonzón. La Gobernación de Antioquia dispuso la línea gratuita 018000419000 para que los usuarios notifiquen cualquier dificultad o irregularidad en este proceso de traslado a las nuevas EPS. En aproximadamente un mes se dará inicio al proceso de arranque y estabilización de la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de Sonzón. Así lo dio a conocer Milady Muñoz Santa, funcionaria de la Subdirección de Recursos Naturales de Cornare, durante su reciente visita al municipio. Esta PETAR está recogiendo todas las aguas del municipio, ¿cierto? Tenemos entendido que recursos del PDA y la Gobernación hicieron redes, hicieron colectores, entonces todas las aguas van a una sola red y esa red está conectada ya a la planta. Entonces el agua llega a la planta, hay un canal de entrada, llega a unos sedimentadores, unos huás, luego a los lechos de secado y ya va a vierte a la quebrada ya limpia. El proceso de estabilización de la planta dura aproximadamente seis meses, contados a partir de su entrada en operación. Nosotros los arranques siempre los contratamos con la Universidad de Antioquia porque son los expertos en este tema. Ellos ya me pasaron la cotización y ya en este momento estoy elaborando el convenio para iniciar el arranque, que podría estarlo haciendo, iniciando ese arranque de estabilización por ahí en un mes. Vienen, capacitan los operadores que van a estar en la planta, miran, hacen muestreos antes, después, o sea, todo ese es el tratamiento, o sea, la estabilización biológica de la planta como tal. Esta planta de tratamiento de aguas residuales se encuentra ubicada en la zona sur del municipio, en un predio contiguo al cementerio local. La planta de tratamiento de aguas residuales se encuentra ubicada en la zona sur del municipio,